Dip de tocino y pimiento, un paquete de 190 gramos de queso crema a temperatura ambiente, un cuarto de taza de crema ácida, 100 gramos de tocino picado y frito, pimiento rojo en conserva a cantidad necesaria, el jugo de un limón o cantidad al gusto, un cuarto de cebolla morada, chica caramelizada y sal y pimienta al gusto. Acremamos el queso crema 25 segundos en el microondas hasta que esta consistencia esté perfectamente suave, tenemos un cuarto de cebolla roja caramelizada, tenemos 100 gramos de tocino cortado muy pequeño y bien frito y aquí tenemos el pimiento rojo, ahora nos vamos a integrar todo al procesador. Integramos en el procesador todo el queso crema, posteriormente añadimos un poco de los pimientos rojos, estos ya vienen en lata, ponemos toda la cebolla que caramelizamos, el jugo de un limón completo, un poco de sal, después de poner la sal le ponemos un poco de pimienta, el tocino y al final un poco de crema. Y ahora procesamos todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!